Se trata del peor atentado en una universidad de toda la historia de los Estados Unidos. La masacre de Virginia Tech, ocurrida en el Instituto Politécnico y en la Universidad Estatal de Virginia, el 16 de abril de 2007, se saldó con 33 muertos y 29 heridos. El autor de la matanza fue el estudiante surcoreano, Cho Sung-hui, de 23 años. Has violado mi corazón, has destrozado mi alma y has torturado mi conciencia. Me enseñaste a tener una vida patética que ahora se extingue. Gracias a ustedes yo muero como Jesucristo para inspirar a las nuevas generaciones de pobres y débiles. La masacre fue un acto totalmente premeditado. El asesino había comprado dos semanas antes, dos pistolas semi-automáticas, lo que demuestra la falta de espontaneidad, además del tiempo que tuvo para planear el tiroteo. Todo comenzaba a las 7 y cuarto de la mañana. Con las armas en la mano, se dirigió a la residencia de estudiantes, donde provocó las dos primeras muertes. Después, vendrían las demás en el departamento de ingeniería. Culminando su plan, se suicidó pegándose un tiro en la cabeza. Aseguran los investigadores, que el criminal había sido vejado en numerosas ocasiones por sus compañeros, o que posiblemente, fue víctima de abusos sexuales en su infancia, lo que habría provocado, una fuerte psicopatía. En todo caso, Cho Sung-hui había estado inmerso en diferentes tratamientos psiquiátricos. Hoy, abrimos el expediente de la masacre de Virginia Tech. José Manuel Frías, escritor e investigador, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo. Es posible que, aunque existan otros motivos paralelos con la historia de nuestro personaje de hoy, de este Cho Sung-hui, nos enfrentemos a un caso de acoso escolar con enormes consecuencias. Un acoso por parte de sus compañeros, que va creando en este individuo un odio hacia sus semejantes, un odio que va creciendo dentro, a veces de manera absolutamente oculta, pero que puede explotar de forma contundente en cualquier momento, en este caso provocando que la víctima, empuñando un arma, se convierta en todo un verdugo. José, ¿por qué no me cuentas cómo fue la experiencia de Cho Sung-hui con sus compañeros de universidad? Pues en este caso se unieron varios elementos adversos. Por un lado, su origen coreano. Él había nacido el 18 de enero de 1984 en Seúl, en Corea del Norte, pero su familia, cuando el muchacho tenía solamente 8 años, emigró a Estados Unidos. No sabemos por qué su nacionalidad empieza a ser motivo de burla por parte de sus compañeros, que constantemente hacían mofa de su aspecto oriental. Por otro lado, y precisamente por ese origen coreano, hablaba muy mal el inglés. Y esa manera dificultosa de comunicarse aumentaba las risas del resto de los chicos del campus. Y para rematar todo este cóctel, se le había diagnosticado autismo, pero un autismo con ramalazos de violencia. Normalmente se aislaba del resto de compañeros, pero cuando estos intentaban acercarse, ya fuera con buenas o con malas intenciones, él actuaba de manera agresiva, tanto verbal como físicamente. Incluso entre los suyos, en el entorno de su casa, de su familia, llegó a provocar pequeños incendios como una especie de reflejo de su ira hacia los demás. Más allá de su deficiencia mental y de su carácter, las burlas de sus compañeros siguieron martilleándole, lo que suponía un agravante en su persona. Y fíjate, en una nota de su puño y letra encontrada en el lugar de la masacre, aparecía el siguiente mensaje. A ustedes simplemente les encantaba crucificarme, les encantaba introducir cáncer en mi cabeza, aterrorizando mi corazón y desgarrando mi alma todo este tiempo. Cuando llegó el momento, lo hice, tuve que hacerlo. Siendo un hecho tan reciente, año 2007, supongo que existen testimonios por parte de algunos compañeros, antiguos compañeros de estudios, respecto a estas chanzas que se solían traer con él. Sí, claro. De hecho, a raíz de este terrible suceso, de esta matanza de Virginia Tech, se empiezan a tomar muchísimos testimonios. Y parecía ser cierto que eran muchos los que se reían de él, por ejemplo, de su carácter huidizo y de sus rarezas. Cho Sun Hui decía, por ejemplo, que mantenía relaciones con una extraterrestre, incluso relaciones sexuales, pero la mayor parte de las burlas procedentes de sus compañeros de literatura inglesa tenían que ver, como antes apuntaba, con su origen, con su nacionalidad y sobre todo con ese problema de idioma que le provocaba que no pudiera conversar bien en inglés. Debido precisamente a esa mala vocalización del idioma, todos se reían de él. Una compañera apuntaba que, y abro comillas, había algunas personas que eran realmente mezquinas con él, que lo empujaban y se mofaban de él por no hablar bien nuestro idioma. Y fíjate, incluso en ocasiones le gritaban directamente, regresa a China, al no poder leer correctamente un texto en voz alta. Varios investigadores insisten que nuestro protagonista de esta noche, Cho Sun Hui estuvo ingresado durante un tiempo en un centro psiquiátrico, alejado de los estudios y de sus compañeros. En aquel centro le diagnosticaron trastorno bipolar y esquizofrenia paranoide, dos enfermedades mentales que, al ser mezcladas, convertían a este individuo en un personaje realmente peligroso. Si además, sumas un posible maltrato o incluso abuso sexual en su infancia y el demostrado acoso escolar, la conclusión es un individuo muy peligroso. José Manuel, ¿hasta dónde llegó su comportamiento agresivo antes de la masacre? Hombre, parece claro que algo se iba gestando en su interior. De hecho, llamaba la atención su atracción por una película coreana, una película concreta llamada Hold Boy, en la que aparece un protagonista que se cobra venganza contra aquellos a los que consideraba sus enemigos. En la vida real, Cho Sun Hui llegó a acosar a dos de sus compañeras, llamándolas de madrugada, enviándoles mensajes obscenos o incluso acorralándolas por los pasillos de la universidad. Pero una denuncia a la policía por parte de una de ellas no sirvió prácticamente para nada. El asunto fue pasado por alto. De hecho, el miedo que estas chicas le tenían lo convertía en un mal candidato a tener novia. Tanto es así que solamente tuvo una relación con una muchacha y desde el principio fue un auténtico fracaso debido precisamente a su extravagante comportamiento. En la mente dañada de Cho Sun Hui se iba gestando la masacre. El 1 de abril de 2007 a tan solo dos semanas del terrible suceso que conmocionó a la sociedad norteamericana acudió a un establecimiento y compró dos pistolas semi-automáticas. Una Walter P-22 del calibre 22 y una Glock del calibre 9. El agente del FBI Brad Garrett diría después lo siguiente Este crimen no ha sido espontáneo. Seguramente ha estado pensando en cómo ejecutarlo durante muchos meses antes de la masacre. Por tanto podemos concluir José Manuel que planeó con detenimiento la masacre. Desde luego y de hecho como si se tratara de una especie de juego Cho Sun Hui pasó varios días grabándose en vídeo vestido para la ocasión portando las armas en las manos esas armas que luego utilizaría y a veces también haciéndose acompañar de un cuchillo muy afilado. A su vez según todos los indicios fue el autor de una llamada recibida en la universidad en la que se avisaba de que una bomba estaba a punto de estallar lo que comenzó a sembrar el caos entre estudiantes y profesores. Concretamente el 15 de abril de 2007 el director del centro llegó a ofrecer una recompensa a quien pudiera dar una pista que llevara al culpable de aquellas incómodas llamadas anónimas. Y el premio era bastante suculento hablamos de 15.000 dólares. Pero el asunto quedó olvidado por la tragedia terrible que ocurrió pocas horas después. Pues en la mañana del 16 de abril nuestro protagonista se levantó bien temprano y un compañero de habitación lo vio sentado ante el ordenador a eso de las 5 de la madrugada. Después se vistió se cepilló los dientes y a las 7 y cuarto Cho Sun Hui acudió común de mente a buscar a su exnovia a su habitación la 4040. Hacía tiempo que la chica le huía porque aunque ella había terminado oficialmente la relación él seguía empeñado en continuarla y la acosaba constantemente Emily que así se llamaba la muchacha le tenía bastante miedo el caso es que cuando la localiza en la habitación ella se reafirma en su deseo de no mantener ningún tipo de relación sentimental con él lo que empieza a provocar en Cho Sun Hui un ataque de rabia con gritos con insultos tan fuertes que incluso un compañero Ryan Clark acude rápidamente para frenar esa posible agresión el caso es que sin mediar palabra el coreano sacó una de sus pistolas y disparó sin piedad contra su exnovia y contra el recién llegado ambos murieron casi al instante a partir de aquel momento llamadas a las autoridades avisando de que se habían oído tiros en el edificio aún así Cho Sun Hui tuvo tiempo de acudir a la oficina postal para hacer un envío era una cinta de vídeo en el que el propio asesino contaba precisamente lo que pensaba hacer o mejor dicho lo que ya había hecho el destinatario era la cadena de televisión NBC Había miles de oportunidades y formas de evitar lo que pasó pero ustedes decidieron derramar mi sangre me acorralaron en una esquina y solo me dieron una opción la decisión era de ustedes ahora hay sangre en vuestras manos que nunca se lavará cuando llegó la hora lo hice lo tuve que hacer después de enviar aquella cinta de vídeo ¿qué hizo nuestro protagonista del expediente de esta noche? Bueno Cho Sun Hui regresó a la universidad de Virginia Tech habían pasado prácticamente dos horas las autoridades mientras tanto creyendo que el asesino era el nuevo novio de Emily Carl Thornil lo habían detenido y lo estaban interrogando se habían equivocado de hombre mientras tanto el verdadero asesino Cho Sun Hui asesinó bloqueó mejor dicho todas las entradas con fuertes cadenas para acercar el edificio y empezó su cacería Bueno a partir de ahí ¿cómo transcurrieron los hechos? Pues nuestro protagonista se dirigió al edificio de ingeniería y allí empezó a deserrajar 200 tiros en solamente 10 minutos no tenía además objetivos concretos sino simplemente matar al mayor número de personas posible y lo logró desde luego en ese tiempo en esos 10 minutos mató a 32 personas entre alumnos y profesores y a otras 29 que sufrieron graves heridas algunos alumnos incluso prefirieron saltar por la ventana con tal de salvar su vida y hay un testimonio de uno de los supervivientes de la masacre que contó lo siguiente oímos gritos horribles gritos de agonía y después una suerte de risa maníaca en los primeros minutos en los que fueron disparados los tiros pues bien mientras tanto los que estaban en otras zonas del edificio dieron la voz de alarma para que nadie saliera de sus habitaciones ya que un asesino estaba disparando a bocajarro es curioso como por los altavoces del campus o incluso por correo electrónico se transmitió un mensaje que era el siguiente un pistolero anda suelto en el campus no salgan de los edificios hasta nuevo aviso manténgase alejados de todas las ventanas y también es singular como un compañero del asesino Ian McFar al escuchar que alguien estaba disparando a los alumnos lo primero que pensó fue apuesto a que fue Cho Sun Hui la policía llegó casi tres horas después de iniciarse el desastre a las 9.50 precisamente cuando ya nadie corría peligro porque Cho Sun Hui se había suicidado pegándose un tiro en la cabeza una nota a su lado decía lo siguiente ustedes me obligaron a hacer esto es curioso José Manuel que algunos supervivientes llegaron a usar la tecnología móvil internet para comunicarse con otros compañeros para ir narrando lo que estaba pasando si esa tecnología les vino bastante bien no solamente como antes comentábamos se transmitió por medio de email la noticia de que andaba un asesino suelto por el campus algunos incluso grabaron algunas escenas que luego serían bastante importantes para la investigación por ejemplo Jamal Albargouti un estudiante de 24 años tras escuchar los disparos acude a las inmediaciones de ese escenario sangriento y con su teléfono móvil un Nokia grabó más de un minuto de vídeo el muchacho confiesa que pensó que no estuvo en peligro en ningún momento quizá de otra manera no lo hubiera hecho el caso es que después de lograr esas imágenes y esos sonidos en los que se escuchan algunos disparos mandó de manera inmediata el vídeo a la web de la cadena televisiva CNN también está el caso interesante de un usuario de la web livejournal.com que conoció de primera mano y en tiempo real lo que estaba haciendo una amiga suya una estudiante de Virginia Tech la chica se salvó porque logró hacer una especie de barricada en la puerta de su clase impidiendo así la entrada del asesino fue herida eso sí en una de sus manos y todo ello le fue contado como decía por la muchacha en tiempo casi real por medio de la red de internet ¿qué reacción tuvo la universidad después de un suceso tan terrible como este? como era de esperar esa semana se interrumpieron las clases hasta que todos se repusieron de ese acontecimiento el área en el que se produjo el tiroteo se cerró durante el resto del curso y se cuidó bastante bien de que los curiosos se mantuvieran lo más alejados posibles de esa zona el propio centro también se interesó en que las víctimas que sobrevivieron contaran con la adecuada asistencia psicológica que en ese caso corrió a cargo de profesionales enviados por Cruz Roja por su parte las autoridades del estado de Virginia acordaron entregar 11 millones de dólares de indemnización a los familiares de las víctimas mortales eso sí los que también lo pasaron mal fueron los estudiantes coreanos prácticamente de todo el país porque temían que existieran represalias debido a la nacionalidad del asesino pero por suerte esto no ocurrió la propia persona de Cho Sun Hui se llegó a descubrir algo nuevo sobre él bueno no mucho más pero si se supo por ejemplo que su familia era pobre y que sus integrantes se emigraron a Estados Unidos para probar suerte en la conocida como tierra de las oportunidades hay un detalle eso sí que en su momento causó cierto revuelo en internet Cho Sun Hui solía afirmar con un seudónimo un tanto extraño el de Ismail Hax y llevaba ese nombre además tatuado en el brazo con tinta roja tras la masacre empezó a surgir en las redes de internet un aluvión de especulaciones al respecto incluso había quien decía que ese nombre tenía relación con un pasaje del Corán el libro sagrado del Islam por lo que hubo quien pensó que la matanza fue en realidad un atentado terrorista islamista en todo caso las autoridades no encontraron ningún tipo de relación y se olvidó ese asunto oye me comentabas al micrófono cerrado se sabe que nuestro protagonista de hoy Cho Sun Hui había escrito dos obras para la clase de teatro y las temáticas el argumento son bastante significativas bastante sí en una de ellas el protagonista es un adolescente cuyo padre muere en circunstancias sospechosas y su madre se casa con el hombre del cual el muchacho sospecha como autor del asesinato de su progenitor debido a ello decide hacer justicia con sus propias manos en una parte del texto se puede leer lo siguiente lo odio tengo que matar a Dick tengo que matar a Dick Dick tiene que morir matar a Dick qué clase de nombre es ese qué nombre más asqueroso no me gusta y miro su cara qué cara más asquerosa definitivamente no me gusta esa cara no crees que pueda matarte Dick no crees que pueda matarte primero te sacaré un ojo y luego el otro el segundo libreto no es mucho más pacífico ya que los protagonistas son unos adolescentes que planean matar a su profesor de matemáticas cambiando de tema José Manuel ha habido como en otros casos algún tipo de publicación algún tipo de libro con relación a la tragedia de Virginia Tech bueno hay una propuesta muy interesante da la casualidad de que el periodista Juan Gómez Jurado español se encontraba en la fecha de la masacre en Estados Unidos aficionado a este tipo de temáticas negras decidió acudir al enclave concreto de la tragedia una vez allí entrevistó a varios protagonistas y redactó estas experiencias y muchas de sus propias impresiones en un texto que inicialmente iba a ver la luz en un periódico de nuestro país pero la extensión de ese material provocó que no pudiera salir a flote de esa manera por lo que el autor se planteó convertirlo en libro la obra se titula La masacre de Virginia Tech anatomía de una mente torturada y fue publicada por ediciones el andén incluye teorías sorprendentes que fíjate algunas han sido apoyadas por miembros del mismísimo FBI pero eso sí rechazadas por la universidad de Virginia Tech por considerarlas demasiado provocadoras en todo caso el interés de Gómez Jurado a la hora de poner esta historia en negro sobre blanco fue según sus propias palabras para que las voces el sufrimiento de las víctimas no se limitase a una lista y a un número la masacre de Virginia Tech reactivó el eterno debate sobre la ley que permite llevar armas en Estados Unidos son muchos los senadores que influidos por la asociación nacional del rifle se mantienen en la postura de que la tenencia de armas es algo legal por ejemplo en Virginia se puede comprar una pistola sin tener ni licencia ni entrenamiento la única condición es no comprar más de una al mes se calcula que en Estados Unidos hay más de 44 millones de ciudadanos que poseen un arma de fuego y el índice de asesinato por medio de pistola o revólver es superior al de otros países desde la masacre de Virginia se han dado más de 20 incidentes mortales en escuelas norteamericanas José Manuel ¿cuál es exactamente la situación respecto a la tenencia de armas en los Estados Unidos? el problema radica en la segunda enmienda de la constitución de los Estados Unidos que recoge el derecho del ciudadano a poseer armas aunque algunos aluden a que ese derecho estaría relacionado solamente con el ejército otros apuntan que no que es una especie de derecho global en todo caso los defensores del acceso a las armas señalan también la novena enmienda que en todo caso declara que ninguna ley puede violar derechos reconocidos anteriormente por ello aunque hay controles del uso de las armas eso queda al criterio de cada estado o incluso de cada autoridad local y fíjate el 28 de junio de 2010 el tribunal supremo reconoció sentenció el derecho al acceso y a la posesión de armas que recoge la mencionada enmienda en España en España las cosas son diferentes ¿verdad? sí por suerte sí al menos según mi criterio en nuestro país la ley no contempla el uso ni la tenencia de armas en el caso de los civiles más allá de las armas relacionadas con el deporte o con la caza y está siempre bajo controles bastante estrictos de permisos y de compras para tener un arma de este tipo hay que pasar diferentes controles de actitud y fíjate no solamente hablamos de armas de fuego también se prohíbe la compra y la tenencia de navajas de más de 11 centímetros de largo de hoja lo único que sí está permitido es el uso de aerosoles de autodefensa que también se venden en armerías a mayores de edad y que está controlado por el Ministerio de Sanidad y Consumo bueno vamos a ahondar un poquito más en esta cuestión la enorme diferencia que existe entre nuestro país y los Estados Unidos para ello tenemos la suerte de contar con la presencia de don Ángel Rivera el ex capitán de la Guardia Civil y jefe de la intervención de armas y explosivos de la comandancia de Madrid capitán Rivera muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE hola buenas noches muchas gracias muchas gracias Ángel es sencillo para un ciudadano en España obtener un permiso de armas de fuego es decir además de saber su valoración cuál sería el protocolo a seguir para poder conseguir una bueno pues si es por primera vez le vamos a examinar nos va a tener que acreditar que sabe manejar el arma que quiere utilizar y que conoce la legislación que en España regula la tenencia y uso de armas eso cuando lo hace por primera vez además vamos a chequear sus antecedentes penales y policiales vamos a hacer un examen de su conducta y por último nos va a tener que certificar que desde el punto de vista psicofísico no tiene ningún inconveniente eso cuando lo hace por primera vez luego cada cinco años sin tener que volver a examinarse de los conocimientos porque ya los tiene acreditados si vamos a fiscalizar otra vez su conducta y su actitud psicofísica Capitán no sé si a nivel estadístico se puede saber supongo que sí es decir que todo aquello que sea a las armas que se ha accedido legalmente ¿cuántos españoles cuentan con un arma de fuego en sus hogares? bueno pues no llegan a los dos millones sobre el millón ochocientas ochocientos cincuenta mil personas tienen un arma de fuego perdón una licencia más que un arma de fuego una licencia de armas que les habilita para tener armas en el 95% de los casos son armas de caza en el 95% armas de caza sí, sí en España la tenencia y uso el otorgamiento de licencias de arma corta es muy restrictiva de ahí que el 95% o solo el 5% del resto de las armas sean distintas de las de caza teniendo en cuenta por tanto que no es fácil acceder a un arma de fuego digo que no sea de caza de forma oficial de forma legal ¿se puede hablar de la existencia de algún tipo de mercado negro más o menos establecido? establecido no el mercado negro existe no lo vamos a negar y lo que ocurre es que las fuentes de las armas las fuentes donde puede el mercado negro abastecerse son tres que ya están muy cercenadas una es el robo de las armas legales como no hay armas peligrosas legales pues no se roban armas peligrosas el mercado da armas de fuego el mercado negro otra es la rehabilitación de armas inutilizadas que por orden de la comunidad de la unión europea se ha cercenado bastante las armas que se inutilizan ya son irrecuperables y el otro que es un mercado más oscuro es la introducción ilegal la importación ilegal de armas de otros países hay armas en el mercado negro pero muy pocas usted es jefe de un departamento en el que entendemos intervienen armas de tenencia ilegal ¿es frecuente las intervenciones para resolver situaciones de este tipo? si, si, si la reglamentación obliga que todas las armas que se intervengan en cualquier actuación policial y se pongan a disposición bien judicial bien a disposición de la autoridad gubernativa porque va a sancionar tienen que ser depositadas en las intervenciones de armas de la guardia civil entonces nosotros tenemos depositadas todas las armas que están a disposición de esas autoridades y en tanto se sustancian los procedimientos bien judiciales bien administrativos y en los que dicen que se hacen con ellas o bien se incautan y se destruyen o bien procede la devolución a los legítimos propietarios estoy hablando con Ángel Rivera capitán de la guardia civil jefe de la intervención de armas y explosivos de la comandancia de Madrid capitán ¿a qué tipo de armas si se puede acceder legalmente con mayor facilidad? porque incluso un spray de pimienta se puede considerar un arma ¿no? sí, sí las armas están todas reguladas en el reglamento de armas ahí hay una categorización que va en función de la peligrosidad de cada arma en función de esa peligrosidad de esa categoría las dificultades para acceder a la licencia son distintas pero una vez que se cumplen esos requisitos que existe el reglamento y una vez que nosotros hemos chequeado aquellas circunstancias que hablábamos al principio pues se puede acceder a un arma uno de los requisitos también consiste en demostrar para qué quieres el arma si te vas a dedicar a la caza pues nos tienes que justificar que te estás dedicando a la caza si eres un deportista nos tienes que justificar a través de certificados federativos que te dedicas al deporte si eres un coleccionista también nos tienes que dedicar entonces con carácter general las armas que hay son de caza de coleccionistas para los amantes de los artículos históricos y artísticos deportivos y luego las que se dedican a labores de seguridad privada y bueno seguridad pública que ya no son controladas por la intervención de armas ya es objetivo de cada uno de los cuerpos policiales y de las fuerzas armadas una última una última pregunta no le hago esta pregunta al capitán de la guardia civil sino al ciudadano Ángel Rivera ¿cuántas veces hemos hablado con amigos tomando un café es que tener un arma da la impresión de que al final lo único que puedes conseguir es que te complique la vida ¿usted comparte esa idea? digo para el ciudadano normal naturalmente no hablo para los profesionales yo como ciudadano ciudadano Ángel Rivera considero que tener un arma es una complicación porque no solo tengo que saber utilizarla sino que además es responsabilidad mía guardarla tengo que velar por su seguridad para que el arma no termine en determinadas manos peligrosas yo ya como profesional si he hablado con personas a las que les han sustraído las armas y tienen un sentimiento de culpa porque no saben dónde termina ese arma después y qué se hace con ese arma entonces como ciudadano para mí considero que es un estorbo tener armas capitán gracias por atendernos a estas horas le mando un abrazo muy fuerte y gracias muy amable a ustedes buenas noches volviendo al asunto al expediente de esta noche escuchemos otro fragmento del manifiesto de Cho Sung Hui siente como te escupen en la cara y te meten basura en la garganta experimenta lo que se siente al cavar tu propia fosa sabes que se siente cuando te degüellan año tras año sabes que se siente cuando te queman vivo sabes que se siente cuando te humillan sabes que se siente cuando te crucifican y dejan que te desangres para entretener a los demás en tu vida jamás has sentido dolor en tu cuerpo quieres inyectar todo el dolor posible en mi vida porque puedes permitirtelo lo has tenido todo tu mercedes no era suficiente niño mimado tus joyas no eran suficientes sangrona tu vodka y tu coñac no eran suficientes para cumplir tus caprichos lo tenías todo Cho Sung Hui autor de la masacre en la universidad de Virginia Tech donde murieron 33 personas y otras 29 resultaron heridas José Manuel Frías hasta la semana que viene gracias